La Semana Santa se acerca y con las vacaciones en puerta, las autoridades del Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil anunciaron un amplio operativo de controles antidoping para evitar accidentes de tránsito. El plan dará inicio el viernes 23 de marzo y se mantendrá hasta el lunes 2 de abril. Estamos con la finalidad de sacar de circulación todos aquellos conductores que anden conduciendo bajo los efectos del alcohol. Algunas personas no tienen clara la cantidad de alcohol permitida. Sobre esto, Heidi López, encargada de realizar pruebas de Alcotest, explicó cuántas bebidas alcohólicas pueden conllevar a una multa y cuántas pueden hacer que una persona pase sus vacaciones en la cárcel. Con cuatro cervezas, el conductor es acreedor a una multa de 57.14. Con un cispal de cerveza, el conductor va a ser detenido 72 horas, va a ser decomisado el vehículo, los documentos y la multa de 57.14. Esta mañana, una mujer en estado de ebriedad causó un accidente de tránsito en el Paseo General Escalón. Al realizársele la prueba, se le encontraron 654 miligramos por decilitro de alcohol en sangre, por lo que fue puesta bajo custodia policial. Según las autoridades, las personas detenidas por conducción peligrosa en lo que va del año son 295, cifra que supera la del año 2017, cuando fueron 184. Hemos incrementado los controles vehiculares para detectar alcohol por el consumo que lo estamos viendo incrementado, ¿verdad? Este es un informe de Mónica Campos para laprensagrafica.com.